hola oigan hoy nos vamos a arreglar para ir al gym claro que sí ya saben yo empecé a hacer esto de belleza y sepan que para grabar esto estoy bueno puse como una torre de almohadas y cajas para poder poner un espejo porque no tengo un espejo más grande más que ese y el de acá atrás protector para cabello me pongo un poquito porque este protector no me gusta mucho si tienen uno que me recomienden díganme porque de verdad si no me gusta es muy grasoso esto no es un moletón es una roncha entonces bueno me cepillo el pelo entonces voy a empezar a hacerme unos voy a empezar a hacerme unos rizos en el pelo porque uno tiene que ir guapa al gimnasio uno no sabe quién se va a ligar voy a poner este guantecito que viene con que viene con mi tenaza que ya precalenté entonces no veo nada voy a empezar a hacer rizos y luego este lado como yo tengo poquito cabello solamente pues le hago así yo les recomiendo que se compren algo así se llama ferro bueno ahora no sé cómo lo conocen pero esto tiene conmigo como unos 10 años podrían sin mentirles 10 años que están conmigo de hecho esto me lo mandó una marca hace cuando yo empecé tengo varios de estos y uno lo tiene mi hermano lo tengo yo ya tengo otro hay que es como más chiquito algo así quedaron vean qué bonitos ahora vamos a maquillarnos aquí tengo mis cosas de lavarme el rostro y todo es ponerme como glos o labello se me perdió entonces estoy ocupando este de este labial porque mis labios están súper resecos ahorita en invierno primer de benefit ya está súper sucio lo sé lo siento y me lo voy a poner en todos los poros abiertos que vea que se me hacen más o menos así yo me lo pongo por aquí por la nariz y por aquí y para que nos dure un poquito más el maquillaje porque si no imagínense en el gym sudando no se puede entonces hay que dejar que absorba yo utilizo esta base de maquillaje que es la true match en el tono 3 beige cream si me quieren tomar foto como es de poner así yo primero me pongo la base y después me pongo el corrector me da pena me da pena mostrarles esto que asco que ya no tengo esponjas y las que tenía no sé dónde están una limpia no encontré pero encontré una un poquito más decente verdad de esponjas y porque si no les van a salir granitos y luego me quejo de por qué me salen granitos tengo bien merecido ahorita con con el corrector ya tapamos lo demás yo utilizo este de l'oreal igual si quieren tomar foto el tono 333 me le a e su más y a No saben lo que acabé de pasar No me acordaba que la basura pasaba con su música a todo volumen Todos los días a las 9 y media de la mañana, casi 10 El baking es para que tu cara no brille tanto Al menos a mí para eso me funciona Para que me dure más el maquillaje Y para que no me brille tanto Yo tengo la piel súper, súper grasosa Y con esto ya no me brilla Las cejas ya las tengo hechas, perfectas Vean qué bonitas cejas tengo yo Y las pestañas, o sea ya ustedes ya con esto ya tienen su vida resuelta Aquí les voy a dejar el link Y ya lo único que hago es cepillarme las pestañas Por arriba y por abajo Vean, o sea ya ustedes con esto tienen la vida resuelta ¿Ven? Obviamente se caen las pestañitas pero es normal Lo que hago es ponerme este gloss Este gloss lo tienen que tener ustedes en su bolsa o en su kit de maquillaje Este gloss es de Maybelline y se llama Lipster Gloss Es este aquí, tomenle foto 008 Stone Este es el que más me gusta a mí Es un, es parece labial pero este gloss, miren Es un tono nude, natural Y hay otro que también me gusta mucho Que es solamente brillo Y hay otro que es brillo pero rosita que te deja el tono rosita Pero para mí este es mi favorito Y listo, ya están perfectísimas para ir al gym Arregladísimas con labial, con base Nada se les va a mover Ya pueden ir a ligar a su gym crush Ustedes no van a ir al gym con maquillaje No, 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 no No lo hagan, les voy a decir por qué Cuando uno va al gym, suda Tus poros se abren y por ahí sale el sudor Si tú tienes una plasta de maquillaje en la cara No vas a sudar, no vas a dejar que tu piel saque todo ese sudor Se va a estancar y se van a hacer granitos en la piel Entonces yo he visto a muchas, muchas chicas Muchas mujeres que llevan maquillaje Como si fueran una fiesta No van a ir a una fiesta No importa, nadie las va a juzgar Hermana, se los juro Si ustedes se ponen pestañas y hacen la ceja No se tienen que preocupar por nada Este maquillaje claramente es el que me hago casi diario Así como para rápido Yo me voy sin una gota de maquillaje al gym O sea, a mí así me ves Destruida, sin maquillaje O sea, con la piel así Y les juro que les va a hacer un favor Y aparte de todo Se van a ver más jóvenes No necesitan tanto maquillaje Y mucho menos para el gym Si ustedes ya dicen No, Azul, es que yo no me autoestima No me lo permite Odio mi piel, no sé qué Ok Pónganse un protector Con color O sea, protector solar con color En la piel Algo así súper suave Que no sea pesado Porque les juro que se van a arrepentir Y van a decir ¿Por qué no le hice caso a Azul? Ustedes van a ligar en el gym Se tienen que enamorar Ellos de ustedes como son Así al natural Con sudor Oliendo a cola O sea, así Se los digo yo por experiencia Espero que les haya gustado este video Déjenme abajito en los comentarios ¿Qué otra cosa quieren ver? Denle like Compartan Síganme en mis redes sociales Que se las voy a dejar por aquí Les mando un besito Bye Oigan, perdonen todo este reguero Pero les grabé otro video Y obviamente no me va a ir Alguien más sin maquillada Si yo voy a ligar Voy a ligar Sin maquillaje Así que me voy a desmaquillar Quiero recomendarles esto Que es Una toallita desmaquillante Esto es lo más suave Que ustedes se pueden imaginar Agua micelar de Ni se ve De Garnier Que esta es la 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 naranja Pongo así Unas gotillas Y me voy a desmaquillar Porque yo no puedo ir al gym Maquillada Entonces Lo que hago Me voy a desmaquillar A mitad de la cara Para que vean 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 Casi ni se ve el cambio Pero les juro que traigo maquillaje De este lado Igual se jalan Vean como está quedando Esto de asqueroso Vean Que tanto maquillaje me puse Que asco Listo Ya tenemos la piel limpia Vean Que cochinero salió Y ya estamos listas Para ir al gym Ya me voy a cambiar Y ya ¡Gracias!